Bueno chiquillos, la semana pasada nosotros trabajamos con el ensayo y ahora vamos a ir con técnicas de investigación, específicamente el fichaje. El objetivo es conocer algunos tipos de fichas de investigación para la preparación de un ensayo de tipo académico. Primero tenemos que tener en consideración qué es una ficha de investigación. Es un modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una serie de datos, función variable, pero todos referidos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. Es una base de datos donde se reúne la información para acceder a ella de manera fácil y rápida, sin tener que volver a buscarla. La ficha antiguamente se hacía de manera manual, en un cardex o en una cartulina o en un cuaderno o libreta. Ahora podemos tener estas fichas en un procesador de textos, puede ser en un documento de Word o en Google Docs. Lo importante es que la ficha nos permite tener toda la información almacenada para poder recurrir a ella cada vez que la necesitemos, sin necesidad de tener que volver a leer el libro, volver a revisar la página web, cada vez que necesitemos o corroborar el dato o consultar la información. Acá tenemos tipos de fichas. Tenemos la ficha de referencia, pueden ser bibliográficas, que es información encontrada en libros y enciclopedias, o de referencia a bibliográficas, que es información encontrada en revistas, en boletines, en gacetas o en páginas web. También tenemos fichas de trabajo, textuales de resumen, mixtas o cruzadas, o de campo que confiera la observación o entrevista. Y acá tenemos ejemplos. Una ficha de referencia. Acá tenemos este rectángulo con información, que vendría a ser nuestra ficha. En ella encontramos el apellido, el nombre del autor, el año de publicación, el título del libro subrayado, el lugar de la edición, la editorial y el número de páginas. Este tipo de fichas es para poder separar todos los libros de donde nosotros hemos sacado la información, sin indicar exactamente qué información sacamos. Luego tenemos una ficha de tipo homerográfica. Pero recuerden que la ficha homerográfica es la que almacena la información extraída de revistas, de páginas web, de boletines, entre otros. Y acá tenemos el nombre del autor, el año de publicación, el título del artículo, que no se subraya porque es una ficha homerográfica. Y tenemos el nombre de la revista o periódico, el volumen y el número de la revista, y el número de páginas de donde se extrajo la información. Acá tenemos otro tipo de ficha homerográfica, pero es de información extraída de páginas web. La misma estructura, nombre, año, título del artículo y la página. Lo ideal es que, esto como es un ejemplo, está en la página de referencia, pero lo ideal es que este link completo de donde se extrajo la información. Acá tenemos otro tipo de ficha que es de trabajo textual. Acá tenemos, si nos damos cuenta, esta es una ficha un poquito más extensa, pero la particularidad es que aquí tenemos la cita que podemos utilizar al momento de agregarla a nuestra investigación. En este caso, agregarla a nuestro ensayo a partir del tema de investigación que estamos elaborando. Acá tenemos otro ejemplo de ficha de trabajo textual, donde nuevamente tenemos una síntesis o tenemos una cita que nos va a permitir utilizar esta información cada vez que nosotros la necesitemos usar y tengamos que recurrir a ella. Consejos para fichar la información. Primero, leer toda la información. Eso es lo más importante. La lectura de toda la información es primordial, porque de esa manera podemos fichar la información que necesitamos y no nos perdemos entre el mar de textos que vamos a encontrar. Seleccionar lo que necesitamos de esa información. No toda la información que vayamos a encontrar en una fuente nos va a servir para nuestro ensayo académico. Por lo tanto, tenemos que seleccionar la información que más nos vaya a servir o que vayamos a utilizar con mayor frecuencia. Utilizar el mismo formato. Para realizar una ficha, es importante que el formato sea siempre el mismo por un tema de orden. Porque uno de los grandes problemas al momento de investigar es cómo ordenamos la información. Y podemos tener todas las páginas web guardadas en nuestros favoritos, pero aún así nos vamos a complicar. Entonces, si tenemos toda la información fichada de la misma manera, va a ser más ordenado para luego poder recurrir a ella. Enumerar cada ficha. Lo ideal es que las fichas estén enumeradas para que cuando ustedes quieran redactar la información y empiecen a redactar ya su ensayo, puedan poner, por ejemplo, en el borrador consultar ficha número tanto, consultar ficha tanto, y de esa manera nos va a ser mucho más fácil después recurrir a la ficha y traspasar la información que tenemos ahí a nuestro ensayo. Seleccionar las fuentes de manera seria y metódica. No conformarnos con la primera fuente que aparece. Tenemos que buscar, leer la información que nos vaya a servir, pero para eso nos tenemos que asegurar que la información consultada sea de fuentes reales y acreditadas. Rincón del Vago tiene mucha información, pero no es una fuente acreditada, una fuente creíble. Entonces, para eso, necesitamos buscar páginas especializadas. Habiendo presentado entonces esta parte teórica, dejo espacio...